La ciudad de Boston se encuentra en la costa este de los Estados Unidos de América, concretamente en el punto donde los ríos Chaus y Mystic desembocan en el Océano Atlántico. La ciudad de Boston ha sido bendecida con un atractivo puerto natural debido a su ubicación en la orilla del agua de la Bahía de Massachusetts. El agua ha tenido un tremendo impacto en el desarrollo de Boston como ciudad, pero la gente de Boston es la que más ha contribuido al desarrollo de la historia estadounidense. Desde que se estableció la ciudad en 1630, Boston ha seguido siendo el epicentro cultural, social y político de los Estados Unidos. Parece que hay un monumento o letrero que conmemora el papel de Boston en la Revolución Americana en cada esquina de la ciudad. Boston es una metrópolis bulliciosa que también es conocida por la alta calidad de vida que ofrece a sus residentes.